Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte ¿Cuándo será ese día que aceptan tus paredes? ¿Qué vaso, mi reina? Estás muy linda, bebé. Muy hermoso. Te vemos un ratito, sí. Bebé, ya no es un minuto, porfa. Y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes. Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby. Pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby. Pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No me importa, no me importa que seamos amigos. No sé si creas en coincidencia. Dime rápido que se me acaba la paciencia. Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia. Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien. Si nos gustan unos días nos volvemos a ver. A la misma hora y en el mismo lugar. Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby. Pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby. Pero sin ningún descanso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baby. Si te sientes sola, llama a cualquier hora. Toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso, solo ven conmigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. Si te sientes sola, llama a cualquier hora. Toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso, solo ven conmigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. Eh, 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 eh. DJ. Oh, 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 oh. Baby. Dime, 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 si tú quieres andar conmigo. Oh, 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 oh. No te importa, no me importa que seamos amigos Louca, louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que só você? Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixe esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom